Hola amigos, bienvenidos una vez más al jardincillo de Joe Y bueno, ya los tenía abandonados por ahí, o más bien, los tuve abandonados por ahí un tiempo Y la verdad es que, bueno, no les había contado, tuve que cambiarme, este... Bueno, tuve que cambiar más bien el jardincillo a otro sitio Y es que, pues, la verdad, me estresé muchísimo La verdad es que las mudanzas me tienen... Las mudanzas no me gustan porque me estresan mucho Porque es cambiar, pues, todo, ¿no? Entonces, la verdad, no creí que tuviera tantas plantas La verdad, creí que tenía menos Pero bueno, ya descubrí que son muchísimas Y bueno, la verdad es que, pues, gracias a mi familia Porque me ayudó muchísimo con todo el traslado La verdad es que el lugar que conseguí está muy cerca de mi casa a unos pasos Entonces, eso me alivió muchísimo Ya que, pues, no tuve que pagar un servicio de mudanza o de flete Para que pudiéramos mover todas las plantas Y, pues, bueno, ya estamos instalados Y, pues, ya puedo volver a hacer videos Fue una semana... Bueno, porque, bueno, todo esto tardé una semana La verdad es que anduve muy movido Desde el amanecer hasta el anochecer Entonces, pues, afortunadamente ya terminé Y, pues, bueno Ya me siento muy contento Por tener un espacio un poco más grande Donde tener todas mis plantas Tener todo mi sistema de producción Y, pues, mostrarles más cositas muy interesantes El día de hoy Vamos a hacer... Va a ser un video corto Pero... Y también algo muy sencillo Pero muy interesante El día de hoy vamos a polinizar Dos especies de estrofitum Son especies diferentes Por lo tanto, vamos a generar hibridación Vamos a realizar, pues, híbridos Si todos los... La descendencia de estas plantas Todas las semillitas que nos van a dar Van a ser híbridas Entonces van a tener características Van a poseer características De ambas plantas Y, bueno, chicos Ya saben que las herramientas de trabajo Es un poderoso pincel Recuerden que el pincel Debe ser de cerdas naturales Ya que las... Los pinceles que tienen cerdas de plástico No nos sirven Ya que el polen no se adhiere en estas Y entonces no podemos Pues llevar el polen de una flor a otra Les voy a mostrar los ejemplares La verdad es que están hermosos Me encantan Estos ejemplares, pues, yo los germiné Son propagados a través de semilla Este... Aproximadamente tienen... Uno tiene unos... Tres años Y otro tiene dos Aproximadamente Y bueno, los elegidos Son este hermoso Miriostigma Astrofitum Miriostigma Ambos están injertados Sobre Peresquiopsis Y miren qué bonito Qué gordito Y su flor por ahí Bien, bien abierta Tenemos Astrofitum Ornatum Miren esta belleza Está chulísimo Es la primera vez que... No, perdón Es la segunda vez que florece Ya nos dio semillas una vez Pero lo cruzamos con uno de su misma especie Ahora vamos a hacer este pequeño experimento Y la verdad está muy bonito Como podemos ver Este Ornatum es el Astrofitum Ornatum puro Como tal Hay otra variedad Si no me equivoco Es la Marbelli O Mirbelli Una de esos dos No recuerdo bien Que tiene una mayor cantidad de tricomas Y digamos que toda la piel del astro Está cubierta de tricomas Y se ve blanco Entonces es un poquito más Como tiene una textura terciopelada En este podemos ver que los tricomas Están más separados Todos esos puntitos blancos Y podemos apreciar su piel De color verde Y bueno, otra como otra característica De este es que tiene las espinas De color amarillo Y la otra variedad que les comento Tiene la espina como un café muy oscuro O sea, es un café casi negro Entonces de esa manera podemos identificarlos Recordemos que Bueno, les voy a hablar un poquito Sobre la hibridación Para todos los coleccionistas Y productores Es muy importante La pureza de la especie ¿Ok? Es importante pues Propagar la especie Cruzarlo con un ejemplar De su misma especie Sería como lo he indicado Pero Recordemos que los coleccionistas Vamos un poquito más allá Y la verdad es que En el mercado Hay un montón de Ejemplares híbridos Que son muy bonitos Y que son muy muy demandados Los híbridos Tienen características Muy especiales Obviamente De ambos parentales O de los parentales Que los hacen Pues únicos O los hacen muy especiales Entonces Es bonito también Tener estos Este tipo de plantas Dentro de nuestras colecciones Porque recordemos Que bueno No estamos alterando Las poblaciones En su hábitat Si digamos que Las personas Que tienen Sistemas de producción Como por ejemplo Humas Y bueno Las plantas Que se producen En una huma Deben ser plantas Nada más bien Forzosamente Son plantas Endémicas De la región Donde se encuentren Esas instalaciones En caso De que Se requiera Reintroducir En la región Especies nativas Pues la huma Tiene disponibles Estas especies Puras Entonces En las humas Preferentemente No se realiza La hibridación No se pueden realizar Ejemplares Híbridos Porque estamos contaminando La genética De la especie Entonces Pero en otros sistemas Se manejan Ya cultivares Entonces pues bueno Realmente Hay un mercado Para este tipo De plantas Y bueno A mi en lo personal Me gustan mucho Entonces Recordemos que No todo es malo Por ahí He conocido personas Que están totalmente En contra De las especies Híbridas Más bien De los ejemplares Híbridos Pero bueno Tampoco Hay que Satanizar Ok A los híbridos La verdad Es que Tienen su valor Y son plantas Muy especiales Vamos a pasar A polinizar Estas plantitas Y ahora Les voy a mostrar Bueno Aquí tenemos Nuestros ejemplares Como ya les había mostrado En otro video Pues bueno Obviamente Tenemos que tomar El polen De Una flor De manera suave Para que el polen Pues se pueda adherir Bien O podamos Colectar Un montón De polen Recordemos que Bueno Aquí si se Si se logra Apreciar Déjame ver Bueno Se Se puso un poquito Se tornó Amarillo Eso quiere decir Que bueno Tenía muchísimo polen Lo vamos a colocar En el estigma De la otra flor Vamos a colocar Por ahí De manera suave Y tomamos polen De esta flor También Y listo Chicos Hemos terminado Bueno Como les dije Es un video Muy muy cortito Simplemente Que las plantas Se sincronizaron Florecieron Al mismo tiempo Entonces Quise aprovechar Para hacerles Este Digamos que Clip Para que ustedes Puedan apreciar Pues los ejemplares Tan bonitos Que son Estos Ornatum Y Miriostigma Y que puedan ver Que es posible Aunque bueno Ya mucha gente Que ya está muy metida En esto Los cactus Sabe que Se pueden hacer Híbridos Pero quizá Hay mucha gente Que está iniciando Y quizá Tenga estos ejemplares Y diga Bueno yo no sabía Que se pueden cruzar Si y la verdad Es que los ejemplares Resultantes Son muy bonitos No tengo No tengo Por el momento Uno a la mano Bueno la verdad Es que todavía Son muy pequeñitos Son plántulas Que más adelante Cuando injerte Les voy a mostrar Por ahí Ya con un crecimiento Para que puedan apreciar Pues características De ambos ejemplares Otra cosa importante Que no se les debe pasar Es que Hay como unas Hay cierta hora Para polinizar La planta Digamos que Como que se carga De energía Por así yo lo veo Se carga de energía solar Eso quiere decir que No debemos polinizar Cuando la flor Apenas se esté abriendo Aunque ya tenga expuesta Por ejemplo Los estambres Y el estigma No debemos polinizar Muy temprano Sino que Bueno al menos Aquí en México La hora adecuada Para polinizar Es a partir de las 12 del día De las 12 a 4 ¿Por qué? Porque es cuando El sol está en su punto Más alto Entonces ya recibieron Una cantidad de sol Adecuada O suficiente Y el estigma Es la parte De la flor Donde recibe el polen También está abierta Muchas veces Está cerrada Y todavía no recibe O todavía digamos Que no es capaz De recibir el polen Entonces lo preferente Es cuando El estigma Ya esté abierto Aunque hay excepciones Hay plantas Que a lo mejor No lo abren Pero ya lo pueden recibir Entonces yo les Mi recomendación Es que se esperen A partir de las 12 Del día en adelante Pueden ya realizar La polinización Recordemos que Hay flores Que solamente abren Un día ¿Ok? Solamente las vamos A ver abiertas Un día Entonces hay que hacer El pase de polen Unas tres veces Mínimo Y que nos den frutos Bien gordos Bien cargados De semillas Otra cosa importante Antes de despedirme Es que No deben regar Las flores ¿Ok? Me refiero que No deben mojar Las flores Si a sus plantas Ya les toca riego Y están en floración Es muy importante Que el agua No toque las flores Y mucho menos Si ya polinizaron Porque lo que puede pasar Es que van a estar Como lavando Pues el polen Lo van a estar retirando Con el agua Entonces es importante No regar Sobre las flores Solamente En la parte baja De la maceta Me refiero En la parte del sustrato Para evitar Pues problemas Además de dañar La flor ¿Ok? Entonces pues bueno Amigos Este sería todo Por el video de hoy Fue un video muy cortito Nada más quise aprovechar Para darle alguna Darles alguna información Pues importante Interesante Sobre la polinización Las flores La hibridación Se viene otro video De mi colección De Astrofitum Ya que Ya había hecho un video Anteriormente Pero no me gustó Me faltaron algunos ejemplares Y fue prácticamente Con el video Que inauguré el canal Y la verdad No me gustó mucho Lo voy a volver a hacer Para que puedan disfrutar De los ejemplares Que se encuentran En mi colección Y pues bueno Muchas gracias Si les gustó el video Suscríbanse Regálenme un like Visiten mi página De Instagram Mi perfil Ahí subo fotos Muy bonitas Sobre todos mis ejemplares Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.